Bueno, señoras y señores, seguimos con otro video que en tan solo tres días ya ha tenido más de 160.000 reproducciones. Les cuento, las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad en las calles de Turquía y como ven, un hombre con una sola pierna aparece en escena y apunta a un hombre, pero ahí está, su arma se atasca y es ahí cuando tiene la oportunidad de reducirlo. Al parecer, según las informaciones que hemos obtenido, se trataría de un sicario, es decir, una persona que mata a alguien por encargo, pero mira, tuvo suerte ese hombre y al final, gracias a que el arma no le funcionó, pudo reducirla y darse cuenta. Mira, la escena parece sacada de una película, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Y además que es muy variopinto, ¿no? Un hombre con una sola pierna, con un arma, con las muletas. No, y afortunadamente se evitó una tragedia, ¿no? Por cuestiones del destino solamente, porque parece que la piscina te atasó y, pero bueno, afortunadamente no, no pasó a mayores. Se ha vuelto muy viral y también quería traeroslo.